Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Juan capítulo 7, versículo 37, Jesucristo se puso en pie en medio de la fiesta de los tabernáculos y dijo, Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Jesucristo es el río de agua viva. Y la Escritura dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si usted tiene sed de Dios, tiene sed del Señor, del conocimiento de la palabra, venga a Jesucristo. Hermano Fuerte, ¿y dónde lo encuentro? En la oración y a través de la Sagrada Escritura. Lea la Biblia, medite en su palabra, órele a Él, y esos ríos de agua viva fluirán también de tu propio vientre. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser.